¿Qué es el liderazgo personal? Voy a empezar por qué es el liderazgo personal. Quiero aclarar de entrada que cuando hablo de liderazgo personal, hablo porque eres una persona, espero. Eres una persona que trabaja, que vive, que tiene relaciones, que no las tiene, que tiene familia, que tiene hijos, que tiene novios. Es una persona que tiene muy completa, eres un ser completo, donde hay muchos contextos en los que desarrollarse. Entonces, cuando hablo de liderazgo personal, me refiero a que lideres tu vida, ya sea que trabajes, que lo quieras enfocar en el entorno profesional, como es el contexto adecuado, donde estás aprendiendo ahora, o que eso vaya más allá. Por eso digo, ¿qué es realmente liderazgo personal? Pues es un proceso de influenciarte a ti mismo hacia el logro de tus propios objetivos. Luego veremos cómo se hace esto. Aquí, en esta plataforma, hay otros cursos de coaching interesantes sobre los objetivos. Vais a ver que la PNL habla de una forma distinta, que es complementaria a otros cursos que puedes disfrutar en esta plataforma, para que sepas cómo hacer esto de dirigirte hacia tus objetivos. Otra cosa importante para liderar tu vida, pues es dirigir tu desarrollo como persona. Fíjate que insisto mucho en esto. A veces me preguntan, el otro día en una entrevista me dijeron, bueno, ¿y cómo estas herramientas tan mágicas, comillas, tan mágicas, pueden hacer que las empresas mejoren los resultados, económicos sobre todo? Bueno, era una televisión, y les dije, bueno, yo cuando las empresas entiendan que las personas son quienes forman la empresa, cuando el capital humano es lo que cuenta, estas herramientas son realmente la clave del cambio, porque las empresas las formamos personas, y somos personas que nos desarrollamos individualmente y que somos un todo, que yo no puedo abducir una parte de mi persona para desarrollarme solo trabajando de una manera o para hacerlo con mis amigos o con mis hijos de otra manera. Yo soy un todo, con lo cual mi desarrollo personal beneficia a mi empresa. Y las empresas que utilizan todo esto, que potencian a su gente, a las personas, consiguen sus resultados. ¿Qué más es? ¿Qué más podríamos hablar sobre qué es liderarte? ¿Qué es liderarme? Podemos hablar muchísimo, yo solo quiero centrarlo en el aspecto en que tú puedas realmente notar que llevas los comandos, que llevas los mandos de tu vida, que diriges el coche, el aparato, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es otra cosa interesante? Pues es que sepas mantener un estado interno poderoso en todo momento. ¿Qué me refiero con esto? Vas a ver más adelante que vamos a estar hablando mucho sobre esto, el estado interno poderoso, lo explico por qué. Cuando nosotros somos profesionales de este tipo de disciplinas que aplicamos, usamos una jerga que creemos que todo el mundo entiende. Bueno, pues el estado poderoso no todo el mundo lo entiende, pero realmente vas a ser muy fácil de entender. Cuando comprendas que el estado es el estado interno, que puede ser tanto mental como emocional. Un estado poderoso quiere decir de empoderamiento, que puede ser positivo en todo momento, hagas lo que hagas y vayas donde vayas. Ya sea que tienes que tener una entrevista de trabajo, una reunión con tus socios mayoritarios, una entrevista con un cliente fantástico. Es decir, que en todo momento, e incluso cuando hay momentos dificultosos, tú puedas sentirte por dentro de la mejor manera. Es como me gusta decir a mí, a mis clientes y a mis alumnos, es eso de conectar con la mejor versión de ti mismo. Con la mejor versión de ti misma. Realmente sentiéndote bien por dentro. Porque ¿cómo sabes que estás bien? ¿Cómo sabes que eres feliz, que estás satisfecho con el resultado de esta reunión? ¿Que estás muy contento y que lo pasas muy divertido con tus amigos? ¿Cómo lo sabes? Lo sabes porque lo sientes por dentro. Porque vamos a estar hablando de sensaciones. Nosotros, aparte de que somos seres emocionales, y eso no es de lo que he venido a hablar, porque no hablo de inteligencia emocional, aunque las emociones no pueden estar fuera de cualquier disciplina con la que ayudamos a las personas a cambiar. Porque las emociones somos nosotros. Nosotros sentimos dentro. Tu cerebro envía neurotransmisores, que en función de cómo piensas, envía estos enanitos por el cuerpo para que te sientas de una manera o de otra. Por tanto, cuando tú tienes un estado poderoso, es tan fácil como decir que en cualquier momento te sientes bien. Sin importante tanto el reto, la barrera o la cuestión, la situación a la que tengas que enfrentarte, superarte o incluso simplemente disfrutar. Un estado poderoso es estar feliz. Sin ningún motivo. Sentirte bien. Eso es el estado. Es el estado que quieren todos los ejecutivos, todos los grandes directores, los grandes líderes de los países, de los equipos, los deportistas. Cualquier persona que trabaja duramente quiere estar trabajando duramente y sentirse bien. Eso es un estado poderoso. Y eso es una manera, cuando tú conectas con esa mejor versión de ti, con esta forma de sentirte realmente bien, no hay barreras. Realmente lideras y diriges tu vida en la dirección que es apropiada para ti. ¿Y cómo es otra forma de hacerlo entonces? O, por decirlo así, no es otra forma de hacerlo, sino que es además. Pues es comprometiéndote con tu felicidad. Yo aquí no vengo a hablar de la felicidad. Ya he insistido, ya lo he comentado. Pero la cuestión es que el compromiso con tu felicidad es el compromiso en saber, en cada momento qué hacer y cómo sentirme bien. Cuando hablamos de felicidad, parece que lo tenemos que constantualizar en terrenos fuera de la profesión, del trabajo, de las reuniones o del estrés. No, no, no. La felicidad va contigo. Cuando tú te sientes de una manera bien, tus células lo sienten. Por tanto, tú, cuando te comprometes con tu felicidad, quiere decir que desarrollas tus capacidades, desarrollas tus habilidades, te encuentras bien trabajando o sin trabajar. Eso es comprometerte con tu felicidad. Así es que, a través de este pequeño, ideas, pincelada, una pequeña pincelada sobre el liderazgo, ahora seguidamente hablaremos sobre qué es la PNL para que puedas unir estos dos conceptos y realmente liderar tu vida.